Llegamos hasta Quilpue para conocer la maravillosa historia de Nancy, que en su momento fue mamá de cuatro niños, pero ahora además está haciendo cargo de siete sobrinos. En total, bajo su techo, hoy hay diez hijos. Esta es su historia. A simple vista, una casa con una familia numerosa, pero lo que hay detrás de esta postal es una vida impulsada únicamente por el amor. Profundamente, yo los amo, los amo a mi sobrino y el día que me los entregaron, yo quedé así como en chota, igual que no sabía si llorar, porque igual estaban ellos. Pero Nancy no siempre ha tenido diez hijos. Hace tres meses su vida cambió por completo por decisión propia. Después del baño, juegan de nuevo y después de jugar, andan que acostarse para allá, acostarse para acá, uno por uno. O sea, tú no paras en todo el día. No, si no se puede, no se puede. Así es como llegaron a su vida los siete sobrinos, hijos de su hermana. Un revés judicial y la necesidad de tener una familia hizo que esta mujer tomara la decisión de adoptarlos, proceso que aún está en trámite. Le da almuerzo, le hace todo. ¿Te gusta que tu mamá sea tan generosa? Sí. Sí, a veces corrimos para todos lados, andamos en bici, jugamos a la pinta. ¿Y te gusta tener tantos primos? Sí. Pese a todo lo que esta madre hace para que a sus hijos no les falte nada, igualmente tienen algunas necesidades. En esa cama duermen dos niños. Ya. Dos niños acá. Dos y dos. Dos y dos. ¿Y el resto? Y el resto duerme acá. ¿A dónde? A ver. Acá. Permiso. ¿Acá adentro? Sí. Dos. ¿Dos más? Y el bebé acá. ¿Y la bobita de un año? Sí, de un añito acá. O sea, todos duermen en esta especie de casa. Sí. El día que llovió ni me pregunte. No, pero es que esto es lata. Porque mi marido se levantó a las tres de la mañana, teníamos ollas por todos lados. Sí, hemos hecho alto esfuerzo. Mire, cuando hay amor, cuando hay cariño no es tan difícil. Pero igual es difícil porque yo la veo más por ella, porque como ella igual es más familiar de ellos, entonces sufre igual. Al verlos ellos que están así un poco vulnerables. En medio de todo esto, esta valiente y amorosa mujer hace una potente reflexión. Que me lo entreguen a mí. ¿Eso quieres tú? Sí. Que me lo entreguen a mí, como se dice, de alguna manera vamos a comer. Hoy día su pareja la apoya y reconoce el valor de hacer juntos el esfuerzo por un futuro mejor. Igual tiene harto corazón, igual le gusta ayudar a la gente. Yo le ayudo harto y es lo que se puede ayudar y ahí estoy. Con ayuda de la comunidad, esta familia ha sido capaz de salir adelante. Sin embargo, hoy les falta un pequeño empujón. ¿Por qué hacerse cargo de siete hijos no biológicos? ¿Con qué objeto deslomarse trabajando para que no les falte nada? ¿Por qué pensar más en el otro que en sí misma? Muchas interrogantes con una sola respuesta. Todo es por amor. Todo por amor. Todo absolutamente.